Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al canal de Pilastaday. Bueno, nosotros somos un grupo de familia emprendedores de la comunidad de Guayama Grande. Nuestro emprendimiento se llama Agrofinca Turística del Guayama. Entonces, en este 2024 nosotros tenemos una nueva forma de criar y hacer para la venta los cuyes, para poder desarrollar de nueva manera, así como en esta parte nosotros manejamos con una cantidad de cuyes y donde diariamente de tarde y de madrugada movemos para que puedan consumir la hierba de forma de pastoreo. Bueno, en este 2024 nosotros, como hemos implementado pastoreo de cuyes, bueno, voy a explicar cómo hemos desarrollado el cajón donde manejamos los cuyes. Primero, necesitamos materiales como clavos, tablas y duratecho y malla, donde de ancho de la tabla mide un metro diez y de largo dos metros y medio. Donde nosotros vamos formando una forma de cajón y hacemos de esta forma como lo que está ubicado, tenemos con estas cuerdas para poder mover, para no ir atrás y que no maltraten las patas los cuyes. Amigos de Pilastaday, voy a mostrarles cómo es el manejo dentro de la jaula en los cuyes. En esta jaula entra alrededor de treinta cuyes, pero nosotros por la cantidad menor de hierba manejamos más o menos entre quince a diez cuyes. Si ustedes preguntarán cómo los cuyes consumen la hierba después de que está en esta malla. Bueno, los cuyes consumen en esta malla como es un poco más amplio, tratan de comer donde la hierba sale y con la ayuda de las manos pueden sacar la hierba y pueden consumir. Bueno, la jaula se mueve alrededor, bueno, se depende de la cantidad de cuyes que está en la jaula. Bueno, en algunas está poco, en algunas está más. Cuando están alrededor de veinte, treinta cuyes nosotros movemos más o menos tres veces al día. Bueno, en esta poca cantidad nosotros movemos dos veces al día. Bueno, en esta parte como ven que están dos filas como alineadas. Esto pasa cuando las jaulas ya se han movilizado por esta parte donde los cuyes ya se van comiendo. Bueno, nosotros ahorramos el tiempo de estar limpiando las jaulas. Además, como el galpón está lejos para poder movilizar, nosotros necesitamos un tiempo. Bueno, en esta parte como tenemos las jaulas de aquí, como los cuyes van consumiendo y van abonando en el mismo lugar. Y ahora voy a hacer una demostración como movemos los cuyes para poder que consuman las hierbas. Para realizar esta actividad siempre se necesita de dos personas. En este caso me va a ayudar mi papi. Bueno, nosotros cogemos de esta parte en el caucho que hemos puesto para poder movilizar el cuye. Entonces, con la ayuda de dos personas levantamos y movemos la jaula. De esta forma. Bueno, en esta parte la hierba cuando está consumida debe quedar de esta forma. Cuando está de esta manera, que aún no está comido, no debemos moverlo. Porque todavía hay la hierba que ellos puedan consumir. Ahora, como hemos visto que todavía no ha consumido, vamos a regresar al mismo lugar para que pueda consumir los cuyes. Mis amigos de Pilastada y bueno, nosotros aquí en este pastoreo, como de forma de pastoreo de cuyes, nosotros manejamos alrededor de 20 jaulas de cuyes. Así en los pastores, así en los pastores que tenemos parte exterior de las casas. Bueno, si se preguntarán, ¿qué tan seguro es la jaula? En esta parte voy a demostrar que este está hecho todo de clavos y tornillos. También contiene un candado donde nosotros podemos abrir. Entonces, con una llave se puede abrir y no pueden abrir cualquier persona o cualquier animal. Bueno, esto es así como he demostrado en el video. Pero esta es la manera donde nosotros en este año hemos estado implementando este tipo de manejo de cuyes. Bueno, nosotros estamos ubicados en la provincia de Cotopaxi, Cantón Sictios, Parroquia Chuchilán y en la comunidad de Guayama Grande. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al canal de Pila Estaday. Bueno, nosotros somos un grupo de familia emprendedores de la comunidad de Guayama Grande. Nuestro emprendimiento se llama Agrofinca Turística del Guayama. Entonces en este 2024 nosotros tenemos una nueva forma de criar y hacer para la venta los cuyes para poder desarrollar de nueva manera. Así como en esta parte nosotros manejamos con una cantidad de cuyes y donde diariamente de tarde y de madrugada movemos para que puedan consumir la hierba de forma de pastoreo. Bueno, en este 2024 nosotros como hemos implementado pastoreo de cuyes, bueno voy a explicar cómo hemos desarrollado el cajón donde manejamos los cuyes. Primero necesitamos materiales como clavos, tablas y duratecho y malla, donde de ancho de la tabla mide un metro diez y de largo dos metros y medio. Donde nosotros vamos formando una forma de cajón y hacemos de esta forma como lo que está ubicado. Tenemos con estas cuerdas para poder mover, para no ir atrás y que no maltraten las patas los cuyes. Amigos de Pilastaday, voy a mostrarles cómo es el manejo dentro de la jaula en los cuyes. En esta jaula entra alrededor de treinta cuyes, pero nosotros por la cantidad menor de hierba manejamos más o menos entre quince a diez cuyes. Si ustedes preguntarán cómo los cuyes consumen la hierba después de que está en esta malla. Bueno, los cuyes consumen en esta malla como es un poco más amplio, tratan de comer donde la hierba sale y con la ayuda de las manos pueden sacar la hierba y pueden consumir. Bueno, la jaula se mueve alrededor, bueno, se depende de la cantidad de cuyes que está en la jaula. Bueno, en algunas está poco, en algunas está más. Cuando están alrededor de veinte, treinta cuyes nosotros movemos más o menos tres veces al día. Bueno, en esta poca cantidad nosotros movemos dos veces al día. Bueno, en esta parte como ven que están dos filas como alineadas. Esto pasa cuando las jaulas ya se han movilizado por esta parte donde los cuyes ya se van comiendo. Bueno, nosotros ahorramos el tiempo de estar limpiando las jaulas. Además, como el galpón está lejos para poder movilizar, nosotros necesitamos un tiempo. Bueno, en esta parte como tenemos las jaulas de aquí, como los cuyes van consumiendo y van abonando en el mismo lugar. Y ahora voy a hacer una demostración como movemos los cuyes para poder que consuman las hierbas. Para realizar esta actividad siempre se necesita de dos personas. En este caso me va a ayudar mi papi. Bueno, nosotros cogemos de esta parte en el caucho que hemos puesto para poder movilizar el cuye. Entonces, con la ayuda de dos personas levantamos y movemos la jaula. De esta forma. Bueno, en esta parte la hierba cuando está consumida debe quedar de esta forma. Cuando está de esta manera, que aún no está comido, no debemos moverlo. Porque todavía hay la hierba que ellos puedan consumir. Ahora, como hemos visto que todavía no ha consumido, vamos a regresar al mismo lugar para que pueda consumir los cuyes. Mis amigos de Pilastada y bueno, nosotros aquí en este pastoreo, como de forma de pastoreo de cuyes, nosotros manejamos alrededor de 20 jaulas de cuyes. Así en los pastores, así en los pastores, que tenemos parte de exterior de las casas. Bueno, si se preguntarán, ¿qué tan seguro es la jaula? En esta parte voy a demostrar que este está hecho todo de clavos y tornillos. También contiene un candado donde nosotros podemos abrir. Entonces, con una llave se puede abrir y no pueden abrir cualquier persona o cualquier animal. Gracias. Esto es la manera donde nosotros en este año hemos estado implementando este tipo de manejo de Cuyas. Bueno, nosotros estamos ubicados en la provincia de Cotopaxi, Cantón Siccios, Parroquia Chuchilán y en la comunidad de Guayama Grande.